Un grupo de comerciantes agrupados en la Asociación Francisco Villa denunció este jueves que desde hace cuatro meses no han tenido comunicación con las autoridades del municipio de Querétaro para encontrar una solución tras haber sido retirados del Alameda Hidalgo en junio de 2016. En una rueda de prensa, Omar Medina Morales y Alfredo Medina, integrantes de la Asociación Francisco Villa, aseguraron que ellos como agrupación ya cumplieron con lo que les pidió la autoridad municipal, que fue que no se manifestaran, que no interpusieran un amparo y que no hicieran marcha solicitándose reinstalados en la Alameda Hidalgo. Alfredo Medina identificó a Alejandro Pacheco, director general de gobierno municipal de Querétaro, como la persona quien les hizo esas recomendaciones a fin de obtener una buena respuesta de la autoridad. Sin embargo, a más de un año de haber sido retirados, aún no tienen un lugar fijo donde ejercer su actividad comercial. Pidieron además que se les dé un trato igualitario, es decir, que si hay diálogo con la unidad cívica Felipe Carrillo Puerto, dirigida por Pablo González Loyola, con ellos también. Ya con gobierno municipal se suponía que estábamos teniendo diálogo. Bueno, el señor Pablo González había tenido diálogo con el gobierno del estado, que eran las negociaciones con ellos. Realmente el gobierno municipal ya no ha tenido diálogo con nosotros. En un principio el diálogo era con Alejandro Pacheco, director general del gobierno municipal. Él nos dijo no saquen amparos, háganlo ustedes de esta forma pacífica y van a tener una buena respuesta. Pero la respuesta ha sido que a nosotros no se nos está respetando nuestro lugar. Los comerciantes recordaron que en lo que fue el corredor comercial de la Alameda Hidalgo había 354 puestos en los que trabajaban al menos 700 personas. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Norma Saldaña Valdés.